Adiós mi casa Ay sin grata que me dejó, que por cobarde me abandonó Ay sin grata que me dejó, que por cobarde me abandonó Y cuando vuelva lo encontrará, hasta que un día le estupan más Y cuando vuelva lo encontrará, hasta que un día le estupan más Me voy muy lejos para llorar, me voy sin rumbo sin querer Me voy muy lejos para llorar, me voy sin rumbo sin querer Y cuando vuelva lo encontrará, hasta que un día le estupan más Y cuando vuelva lo encontrará, hasta que un día le estupan más De Juan Zalocilia Musical Ay sin grata que me dejó, que por cobarde me abandonó Ay sin grata que me dejó, que por cobarde me abandonó Y cuando vuelva lo encontrará, hasta que un día le estupan más Y cuando vuelva lo encontrará, hasta que un día le estupan más ¡Gracias! ¡Gracias!